Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Hoy te traigo un vídeo diferente y es que me he levantado, he visto, ya sé que salió, pero que bueno, que ya la he podido conseguir hoy, esta maravilla de aquí. El señor Julen ha concedido una entrevista a lecturas antes de que Anabel Pantoja pise España. Y a pesar de que a mí me han dicho Alex que por contrato les suelen decir que tienen que hacer sus lecturas y todo el rollo, a mí eso como que me la viene sudando, medio cojón y medio, y me voy a poner a criticar a Yule en un rato. Yo sé que hasta ahora que estoy grabando el vídeo, ahora es las nueve de la noche y pico, hay una última hora de supervivientes y que han habido discusiones y no sé qué. Ay, déjenme hacerle dos vídeos en uno. Seguramente se han metido con el reparto de comidas, han discutido por el reparto de coco, seguramente han tachado a Ignacio de Borbón de egoísta. Y bueno, Anabel está llorando porque ya no puede más con este sufrimiento y quiere que el reality termine. He acertado todo, he acertado todo. Vamos a poner a parir a hoy, a Yulen, iba a decir a Yotue, yo te lo llamaba Yotue, veteranos del canal. A Yulen de la guerra, a Yulen de la guerra, ¿no? ¿Cuál es tu apellido, niño? Yulen enamorado de Anabel, es que ya tiene el nombre, está cambiado y todo. Vamos a comenzar. Primero agradecer a la revista Lecturas que lo ponga al principio de todo para no tener que quemarme mucho. O sea, está en la página 4, ya empieza la entrevista junto a una foto de Victoria Federica en bikini, que dice que es el bikini más esperado de la temporada. Pero si este bikini ya lo llevó Beyoncé en el videoclub de Survivor. Pero bueno, pero es que tiene una mirada de tristeza en su yate y está como pensando A ver, es que un yate sin tres pisos no es yate ni es nada. O sea, y luego también sale Ana María Aldón, que me he estado leyendo la entrevista. O sea, la de Yulen todavía no la he leído para reaccionar con ustedes. Pero me he estado leyendo lo de Ana María Aldón porque estaba haciendo tiempo para grabar y me ha dado penita la muchacha. Si es que a mí me da pena todo el mundo. Pero bueno, vamos a reaccionar por partes, ¿vale? El vídeo principal es cagarme en Yulen. Y ya luego lo que vaya surgiendo, ¿esas pelusas de dónde han salido? ¡Ja! Dice, me da vergüenza mi vídeo, pero la pasión manda. Claro que sí, o que nadie te interrumpa la gallola. Vamos a comenzar con el artículo. Si alguien no se ha comprado la revista, lo que voy a hacer es, mira. Hay partes que son escritas por un redactor o una redactora. No sé quién firma el artículo. Deberían de ponerlo nada más empezar en la exclusiva. Pero bueno, da igual. No me voy a quemar porque tampoco, bueno, es la revista lectura. Pues punto. Alguien le habrá hecho la entrevista al chaval. Y yo lo que voy a hacer es empezar por las preguntas. Pero me gustaría leer un poco los titulares que han dado la revista sobre Yulen. Atentos. Dicen, Yulen, de 27 años, llegó a Supervivientes como uno de los concursantes menos mediáticos. Su relación con Annabelle Pantoja, que no entiendo por qué pone en la edad, como si importara, la ha puesto en el ojo del huracán. Yulen ha perdido 18, leí 187 kilos y dijo, Jesús, pues voy a ir yo el año que viene. En el concurso, 18,7 kilos. Bastante, bueno, para lo poco que hizo, hasta bastante perdió. El titular ya lo he leído y dice, recién llegado de Honduras y aturdido aún tras ver las imágenes íntimas que han trascendido de su relación con Annabelle, Yulen da un paso al frente para defender su amor y rebate las duras críticas que han recibido sus padres. Bueno, a ver, les voy a ser muy sincero. Críticas a personas que salen en medios de comunicación, públicos, que están al alcance de cualquiera, pues críticas van a recibir. Porque si yo tengo que normalizar que a mí me digan que por subir vídeos a YouTube a mí me llaman puto gordo y me tengo que callar la boca porque es mi trabajo porque me expongo, pues yo también creo que todos tenemos que aguantarnos, ¿o qué? Bueno, en fin, dice, uy, mira, y mira la foto que se ha sacado, madre del amor hermoso, dice, cuando veo el vídeo íntimo no sé dónde meterme, en el cuarto de baño más próximo. Me arrepiento, pedí perdón a mis padres, si pudiera volver atrás no lo haría. Al final Annabelle se dio cuenta de que no grababan, pero ya no podíamos hacer nada. ¿Y qué tal decirles, oye chicos, por favor, esto no lo emitan, que tenemos familia? Pero claro, sabías que lo iban a emitir igual. ¿Y por qué hacer algo que al final sabes que pueden emitir? Estás en un programa de televisión, no te han pillado en los baños de la discoteca. Turmix, ¿sabes lo que te digo? ¡Ay! Otro titular, con una foto en plan, me imagino al fotógrafo. Pon cara de interesante, pon cara como de que eres el siguiente en el torneo de Grima. Y fotón. La verdad es que ni 10 es al fotógrafo, porque la verdad que, chapo, porque todo lo que veo yo todos los días en el plató va a un mundo. Dice, nunca me había enamorado de esta forma. Ahora que Annabelle y yo estamos lejos, lo siento aún más fuerte. Ah, pues mientras estabas ahí lo sentías más débil. También te digo. En fin, hacen una pequeña introducción y empezamos con las preguntas. ¡Uy! ¡Uy, por favor! Los titulares en rojito. Los titulares en rojito dicen, yo soy más paciente. Me cuesta confiar. Annabelle es todo lo contrario. Es fuego. Es muy caliente. Bueno. Annabelle es muy controladora, pero lo llevo bien. Es asumible. ¡Uy, qué bien! Le va a encantar leer estos titulares a Annabelle, ¿eh? Que la llame en controladora, que es lo que le llamaba Kiko Matamoros y le ponía de los nervios. Ay, seguro que le encanta, Julen. Oye, esto. Y si le vas a regalar un ramo de flores, no te olvides de cagar en el primero. Seguro que la vuelve loca. Vamos con las preguntitas, ¿vale? Dice, acaba de llegar de Honduras. ¿Qué sientes cuando ves tus imágenes? Respuesta. Orgullo. Pero no decías que te daba vergüenza. Superación y felicidad que has superado. El que ya has dejado de comer coco y ahora estás comiendo lo que te da la gana. Soy mucho más que feliz ahora que cuando me fui. Llevaba 7 años soltero y a medida que avanzaba el concurso, iba sintiendo más y más. Hasta que me rompí por ello. Salir y ver que ha sido todo tan fuerte me ha hecho aún más feliz. Siento que ha sido más importante que incluso como lo he vivido yo allí. ¿Has visto el concurso o te han puesto un video con la música de la Destiny's Child y ahí con eso te has quedado? Pregunto. Pregunta. Que no es mía. Ahora estás siendo consciente. Bueno, esto más que una pregunta es una charla entre amigas. Dice, ahora que he salido y Annabelle está en una parte del mundo y yo en otra, lo siento aún más fuerte. Estoy aún más pillado que cuando estaba en la isla. Bueno, eso es fácil porque la isla pillado se te veía poco. Es decir, entiéndaseme. O sea, de cero a héroe, pues hay varios niveles. Pero bueno, en fin. ¿Te habías enamorada antes de esta manera? Y Yulen de una manera pero de verdad bestial. Queriendo dar titulares. Dice, no. Nunca de esta forma. Muy buena respuesta, Yulen. Muy bien. Ya está. Esta es la respuesta. No busques mucho más. Sigo. Bien. ¿Te asustaba la vuelta? Respuesta de Yulen. Sí. Los dos teníamos mucho respeto y mucho miedo. ¿El respeto a quién? ¿A Omar Sánchez? Pregunto. Bueno. Annabelle no sabe qué se va a encontrar. Le dice la reportera o el reportero. Y él dice. Su miedo era que a mí no me rozara ni el viento. A veces me decía que se sentía culpable porque le dolía que yo tuviera la cámara encima. En un concurso de supervivencia que se transmite a toda España. Que tuvieras una cámara encima. Pero qué clase de delitos federal es este. ¿Por qué Bruselas no ha metido mano en el asunto? Me pregunto. Ay, Dios mío. O sea, que tienes una relación con Annabelle Pantoja. Sobrina de una de las personas que mueve más el mundo del corazón en España. Y Annabelle le asombra que tengas una cámara encima. Pero Dios mío. ¿A dónde va a llegar la maldad de este país? No terminaréis todos como Alejandro Sanz yéndose a Miami. En fin. Qué bueno, que eso es muy gracioso. Porque luego se van fuera pero critican toda la política española desde fuera. En fin. Pero se van por la prensa rosa, no por la política. Pero critican la política, no la prensa rosa. Es una cosa como muy rara. Bien, a lo nuestro. Muchos creen que tu relación con Annabelle es interesada para llegar a la final del concurso. Bueno, la estrategia fue una mierda. Y dice él. No entiendo que sea tan difícil creer en los sentimientos. No necesito a nadie ni nada para avanzar ni para perder. A ver. Esto es cuestionable. Pero bueno, dice. Se te ha achacado que Annabelle estaba pilladísima por ti y tú eras mucho más frío. La respuesta de Yulen. Atentos. La gente me ha achacado que yo era arisco, frío, distante. Hasta la misma Annabelle. Coño, si te lo reclama la propia persona hasta que está interesada en ti. Estamos equivocados todo el puñetero mundo. Es que es todo el mundo el que está equivocado. No. Dice. Quería ir despacio. Estaba muy cómodo con ella y la quería conocer fuera. Como habéis visto, soy lento. Más paciente y me cuesta más confiar en las personas. Annabelle es todo lo contrario. Ella fuego. Añado yo de mi puño y letra porque yo también soy reportera. A mí me interesaba más que avanzar a mi carpeta con Anuar. Me pone. Estoy enamorado de su carita. Vale. Ya lo digo yo por ti. No te preocupes. Venga, seguimos. Más preguntitas. ¿Qué pregunta de Arelis? Soy fan de Arelis. Lo tengo que decir. A mí las villanas de telenovela siempre me han encantado. ¿Qué quieres que te diga? Y Arelis es la villana que yo me merecía en esta edición. Dice. Tu madre dijo que Annabelle no era tu tipo. ¿Lo era? ¿Cuál es el prototipo de Yulen? Bien. Dice. Me había cansado de las chicas superficiales y de tener siempre la misma historia. Fijándome en un escaparate. Annabelle te transmite cosas mucho más fuertes y más bonitas. Y eso va mucho más allá. Esas son las cosas que me han atraído. Y yo mismo me he sorprendido. Hombre, a ver. Annabelle trabaja en un mundo muy superficial. Y con lo cual un poco superficial es por presión mediática. Porque a las estrellas o a las celebrities siempre se les exige ser perfectas. Sí que es verdad que Annabelle es un poco más natural. Pero Annabelle a su manera también es superficial. Como lo somos todos. Que yo también que si tuviera los medios económicos de Annabelle. Le digo yo que iba a tener yo la cara de Miguel Ángel Silvestre. Bueno, para eso tendría que volver a nacer. Pero bueno. En fin. Dice. Pregunta. ¿Qué quería decir tu madre? Dice Yulen. Algo así como que me había pasado toda la vida con tías. Que eran tontas. Que no tenían nada. Mira, pues yo soy una tía que ha estado contigo. Y creo que el tonto eres tú. No es por nada. Pero que las tías. O sea, me da a mí Carelli. Por mucho que yo la quiera y la idolatre. Es la típica que ninguna es lo suficientemente buena para su niño. Y la pregunta es, señora. ¿Su niño es lo suficientemente bueno para alguna? Porque ser campeón de grima no lo es todo en la puñetera vida. Porque yo casi que prefiero salir con un barrendero. Y que de verdad me trate que vamos en palmitas. Y no se prefiere ir al paraíso con su amigo Anuar. ¡Wow! Ahí lo dejo en el aire. Bien. Otra pregunta. Que tampoco es pregunta. Esto es una charla de amigas. Pero que ¿dónde hicieron la entrevista? ¿En un vips? Bueno. Dice. Parecía que tu madre no se refería a cómo era Anabel. Sino a su físico. ¡Oh! Y dice. Supongo que querría decir que nos llevamos 10 años. Nunca había estado con una chica mayor que yo. Y menos de novia. Esa es la madurez que me ha gustado y que me ha enganchado. Hombre, a ver. Madurez. Te podría dar hasta alguna de 18. También te digo. ¿Sabes lo que te digo? Tampoco era muy difícil. Espérate que hay un titular aquí abajito. Abajito. Dice. El deportista asegura que sintió reacción por Anabel desde el principio. Y que la colaboradora se sorprendió de que no conociese a su tía Isabel. Sé que es un icono de la música. Pero nada más. ¿Cuántas veces me aprendí? Pero es que es el mismo modus operandi de Arraf con Isapi. Es que yo no sé quién es Isabel Pantoja. Me cago en... Mira. Me cago. Me voy a cagar. Como dice Anabel Pantoja. Que no. Yo no sabía quién era Isabel Pantoja. Mentira. Aunque no veas la tele. Aquí todo el mundo sabemos lo que ha pasado con Isabel Pantoja. Para bueno. Para regular. Y para malo. Mentira. La misma mentira de Arraf. Es que es el mismo modus operandi de Arraf. Tío. Es que ¿por qué la gente no lo ve? Está haciéndole lo mismo que en su momento lo hizo a Rafa y a Zapipi. Ay. De verdad. Yo. ¿Cuántas preguntas? Pero ustedes ¿qué pasa? ¿Echaron la tarde? Vamos a ello. Lo que dice el entrevistador o entrevistadora. De la diferencia de edad apenas se habló. Como dejándole caer que tu madre ha insinuado que a Anabel no le gusta físicamente para ti. Y que a ti no te atraen las Anabel. O sea. El reportero está ahí dando caña. Pero da caña con gusto. Y dice. Cuando yo hablé con Marta me dijo que en la isla se habían basado mucho en el físico. A lo mejor me han visto más flaco y a ella no la han visto de la misma manera. La gente es tan básica. Yo también lo era. Gracias a cruzarme con Anabel he podido conocer cosas en las que quizás antes ni me fijaba. La simpatía, la espontaneidad, el amor, el cariño, la comprensión, la fidelidad y la lealtad. Quizás entonces el que tenía problemas de superficialidad eras tú. Y no eran tontas las chicas sino que el tontito eras tú. Porque solo te fijabas en unas buenas tetas y un buen culo. No sé. Digo. ¡Ay! Que le he dado la vuelta. Había un primer plano. Digo. A ver si me va a comer la boca. Bueno. Sigo. Mamaría. Ay. Pero. Es que tengo que hacer esto. Joder macho. Mariana. Mariana dijo que al principio te había fijado en ella. Que Anabel no te gustaba. ¿Has sentido atracción por ella? Referiéndose a Mariana. Y dice. Ninguna. Es una mentirosa. Me río. No he tenido ningún tipo de contacto con ella. A lo mejor el que le atraía era yo. Sí, claro. Mariana que tiene un novio espectacular. Un bomboncito de licor. Bueno. Borboncito de licor es el borbón. Así que ese emote me lo guardo. No tiene otra cosa que hacer. Sino fijarse en el espadachín del grupo. Claro que sí. Ay. Es que. Mira. Dice. Soy más humilde. Ya no soy tan superficial. Pero luego piensa que todo el mundo está enamorado de él. Es súper humilde eso. Súper llano. Súper esdrújulo. En fin. Dice. ¿Cuándo notas que tienes una conexión con Anabel? Responde. El día que aterrizamos en Honduras. Hablamos. Yo estaba sorprendido. A ver. Aquí hay una fotoortografía. Sur. Súper. Ah. Súper perdido. Pensé que decía sorprendido. Estaba súper perdido. No entendía nada del mundo de supervivientes. Le dije que yo no conocía su familia ni la de nadie. Claro que no. Claro que no. Yo cuando entré a Anabel Pantoja lo primero que hice es informarme de quién era para hacer el vídeo de presentación de los concursantes. Claro que sí. Venga, hombre. Y le pregunta de verdad. Es que de verdad. Dice. Ni a Isabel Pantoja. Y él. No. Sé que es un icono de la música. Pero nada más. Anabel alucinaba al ver que no conocía sus canciones. A Rap tampoco conocía las canciones de la Pantoja. Y ahora se sabe hasta los remixes de ese Balvin. O sea, así de claro te lo digo. Bueno, aquí hay una pregunta fuerte, fuerte. Dice. En el polígrafo que hizo tu madre se dio a entender que habías estudiado los perfiles de tus compañeros. Ya te están acusando de que sabías perfectamente quiénes eran. Y él dice. No he visto nada y tampoco tengo interés en verlo. Yo estaba haciendo un programa de supervivencia. Pues haberte ido al de la isla de la sexta. ¿Sabes lo que te digo? Un programa de supervivencia. Y no creo que un polígrafo para hablar de mi relación sentimental aportase algo a mi concurso. Aportó, hijo. Aportó. Por eso está. ¿Dónde está? No lo veía necesario y no me ha gustado. Pues entonces le dices a tu madre. No hagas nada de esto si te lo proponen. No cojas el dinero que te van a dar por hablar de mi relación. No te sientes en un plato de televisión. No intervengas por teléfono. Porque hay defensores de concursantes que se sientan en el programa. Y cuando termina superviviente se van a su casa y siguen su vida como si nada hubiera pasado. ¿Entiendes lo que te digo, Julen? Ya. Dice, no lo veía necesario y no me ha gustado. Es algo que no tendría que haber hecho. Mi madre ha cometido errores. También personas de muchos programas con comentarios que han hecho sobre mí y mi relación. Pues, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor tu madre no lo ha hecho tan mal. A lo mejor tu madre se le presentó una oportunidad y la aprovechó como aprovechaste tú la de supervivientes o la de estar con Anavel. No, es que ahora la culpa va a ser de la madre que diga las cosas sinceramente en un polígrafo y él sea el que nos está mintiendo en la cara. Es que, ¿sabes lo que te digo? Al final va a tener la culpa tu madre que le digan, toma, tanto dinero para hacer un polígrafo. Pues, mira, a lo mejor voy hasta yo. Pero entonces eres tú el responsable. Porque tú tendrías que haberle dicho a tu madre que a ti no te gustaría que hicieras eso. Entonces, aquí algo me falla, creo, Julen. Sigo. ¿Tu madre se arrepiente de haberlo hecho? No. Porque lo hizo para protegerme. Bueno, esto de protegerte tal, pero me encanta leer que Arelis no se ha arrepentido de hacer el polígrafo con dos o varios. Muy bien hecho. A lo hecho pecho. Cosa que debería de hacer Julen. Y se vio que atacaban la relación y dudaban de mí. Y fue allí inocentemente para defenderme. Estaba cansada de que me atacase. Mira, no te lo crees ni tú, chaval. ¿Quién va inocentemente a Sálvame? Eso es como cuando Marta López Álamo, la de Kiko Matamoros, dice... ¡Me han hecho una trampa! ¡Me han hecho una trampa! ¡Me han hecho una trampa! Entonces, ¿pa' qué vas a Sálvame? Si tú no quieres una encerrona, vete a pasapalabra. No te jode. O sea, ¿encerrona de qué? O sea... Fue de una manera inocente. Ella pensó que iban a hablar del kebab de la esquina. Y resulta que le preguntaron por Ana B. Madre del amor hermoso. En pleno superviviente. Pero ¿quién fue el cruel que hizo la pregunta? Exijo justicia divina. Que vuelvan los juicios de Salem. Bueno, en fin, seguimos. Has debido pasarlo muy mal cuando al llegar te pusieron las imágenes del programa. A lo que Julen dice. ¿Aluciné? Me disgusté muchísimo cuando vi esas imágenes. ¿Te refieres a las de no supervivencia? ¿A las de no hacer nada hasta que tu madre te llamó la atención y te dijo que no se veía nada de supervivencia afuera? ¿A qué reaccionaste así compulsivamente, Julen? Bueno, nadie más lo ha vivido. Ni la familia de Anabel ni la mía. Ay, espérate, perdón, que me he equivocado. Dice, creo que se están mezclando muchas cosas que están ensuciando mi imagen y mi vida personal. Pues no entres en Mediacet de España. Bienvenido al mundo real. Había una especie de guerra entre lo que decía tu madre y lo que decía la de Anabel. Le dicen. A lo que él responde. Al que le tiene que gustar Anabel es a mí y el que lo siente soy yo. Nadie más lo ha vivido. Ni la familia de Anabel ni la mía. Yo estaba en una isla y no sabía lo que pasaba aquí. Sino las cosas habrían sido muy diferentes. Tú sabías perfectamente lo que estaba pasando aquí porque hiciste varios comentarios en los que estabas diciendo que fuera se tenía que estar viendo la hostia de lo que ustedes estaban haciendo dentro de la isla. Tú eras consciente de lo que se estaba hablando en España y tú sabes conscientemente, viendo el protagonismo, aunque tú no supieras nada del clan Pantoja, viendo el protagonismo que le daba el propio programa Anabel Pantoja, que estar cerca de ella era tener protagonismo dentro del programa. Yo aquí sí que no me lo creo absolutamente para nada. Seguimos. ¿Le habrías dicho a tu madre que no hablase? Y él dice. Exacto. Es importante que una relación sea solo de dos. Mi madre me ha dicho que hiciese lo que quisiese. Que si me hacía feliz en mi relación, es mi relación y que continuase adelante. Él, en su mundo. O sea, él piensa que la madre le está diciendo esto porque acepta su relación con Anabel. Y a mí esto me recuerda cuando yo le decía a mi madre, mamá, ¿puedo salir este fin de semana con las chiquillas sin hora? Y mi madre me decía, tú mismo, sal por esa puerta, haz lo que te dé la gana. Yo no salía. Yo lo siento, pero a mí me daba un miedo porque digo, claro, atrévete tú ahora a salir por esa puerta. Mi madre, haz lo que te dé la gana. Con esa frase mi madre ya me dejaba claro que como saliera, la puerta para entrar era muy pequeña. Y a lo mejor tenía que dormir en el coche. Porque a lo mejor no me había portado yo bien. O no le gustaba el sitio que iba a ir y iba a estar ella más preocupada. Y no iba a poder dormir pensando en qué me estaría pasando a mí. Pues creo que es un poco lo que te ha dado a entender a Arely. Dice, si Anabel se sintiera molesta por algún comentario que haya podido hacer tu madre, ¿crees que le pediría perdón? Y Yulen ha desarrollado una respuesta que con esto se podría escribir un libro. Dice, por supuesto. Y se ha quedado tan a gusto el chaval, ¿sabes lo que te digo? Seguimos. Anabel se va a disgustar cuando vea ciertos comentarios. Y él dice, quizás menos que yo. Está más curada de espanto, ¿sí? Porque está acostumbrada a que todo el mundo le falle, la venda. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, al final uno se hace un poquito como de hierro. Ha luchado mucho en su vida. Es muy guerrera y se han dicho barbaridades sobre ella. Ya. Sí, no hay nada más bárbaro que decir que no te gusta para tu hijo. Pero bueno, seguimos. ¿Temes que tu relación se resienta por estas cosas? Y él dice, no. Son cosas fuertes y que hay que hablar. Igual que yo las he hablado con mi familia, ella tendrá que hacerlo con la suya. Pues yo aplaudo a Arely, pero también aplaudo a Merchie. Merchie, soy tu fan, cariño mío. Yo creo que todo lo que tú dijiste, lo dijiste de corazón y para proteger a tu hija. Y una madre que pierde el coño defendiendo a su hija tiene todo mi apoyo. Así de claro. Atentos y atentas a esta pregunta porque esta es fuerte, ¿no? Lo siguiente dice, ¿tu madre te maneja? Respuesta de Julen. Ni ella ni mi padre. El mismo que te dijo, vas a empezar a entrenar. Ya te echan de menos la federación. Se acabó la tontería del deportito. Del deportito. De los platocitos. Y de ir a Francia y no sé qué. Y a entrenar, ¿eh, guapo? Que usted tiene aquí una carrera. No te maneja, no. Bueno, en realidad tampoco. Se están preocupando por él. Dice, me enfado porque lo que he visto al llegar no se corresponde como son ellos. El foco mediático los ha sobrepasado y han cometido errores por querer controlar algo que era incontrolable. Bueno, también. También existe el voto de silencio. No solo para las monjas que entran en un convento huyendo de la mafia japonesa. También te digo. En fin. ¿Tu madre es consciente de que te ha hecho daño? Y la respuesta del Julen. Es consciente de que ha hecho cosas que no han estado bien. Quería que se viese la realidad del concurso. No pensaba que me iba a hacer daño. A la pregunta. Al comentario. Son cosas que te han perjudicado. Para muchos no tendrías que estar fuera del concurso. Para muchos no tendrías que estar fuera del concurso. Por favor, pasemos lista. Quiero en los comentarios a toda esa gente que querría que Julen siguiera concursando. Y que no tenga nada que ver con la carpeta de Anabel. ¿Quién estaba viendo el concurso de Julen por su supervivencia? Como por ejemplo es el caso de Alejandro Nieto. Que lo estamos siguiendo por su supervivencia. Más allá de sus tramas personales. ¿Cuánta gente quería Julen dentro del programa? En fin. Él dice. No creo que solo hayan tenido que ver los movimientos de mi madre. A mucha gente le ha molestado todo. Que me gusta Anabel o que a ella le guste yo. Pero que a Anabel te gusta, lo dudo. Que a Anabel le gustes tú, lo tengo muy claro. En fin. Lo que no entiendo es el por qué. Pero bueno. Dice. Tu madre a Anabel nunca la defendió hasta que llegó a Honduras y se vio obligada. Y él responde. Es que mi madre es mi defensora. No la de Anabel. Aquí le doy la razón a Julen. Es decir. La madre no tiene por qué defender a Anabel. Pero también es verdad que si tu hijo está ilusionada con una chavala. Quizás te toque mediar un poco para que la relación de tu hijo que está en tela de juicio. Pues sea un poco más creíble. Y que le eches una mano. No un rapapolvo. Entonces yo creo que aquí Arely patinó un poco en el sentido de que podrías haber apoyado un poco más la relación de Julen. Más allá de decir. A quien le tiene que gustar es a mi hijo y no a mí. Que yo sé que no le gusta. Lo tenemos todos muy claro. Pero en el fondo tiene razón Julen. Es su defensora y no la de Anabel. Anabel tiene que la defienda. Siguiente. Hay unas fotos al llegar de Honduras en las que supuestamente sueles sales discutiendo con tu madre. Yo quiero saber estas fotos. La Arely en plan. Sabéis. Bueno la cara de Julen siempre que se queda pasmao. Dice. Eso es mentira. Mi madre me estaba haciendo unos gestos porque nos estaba recogiendo el coche de producción. Esto puede ser. Es que se pueda malinterpretar una imagen. Vamos a dar el voto de confianza. Además yo creo que la madre le habrá echado la bronca en casa. No en público. O sea. ¿Por qué no iba a esperar a la casa? ¿Te imaginas nada más bajar del avión? La Arely cogiendo fuerza por la boca. En fin. Dice. ¿Vas a esperar a que Anabel te presente a su madre o la vas a llamar por teléfono? Y él dice. Primero Anabel hablará con su madre. Es lógico. Y esta pregunta es una chorrada. A la pregunta. ¿Anabel tiene miedo de que te olvides de ella? Y a él dice. Anabel y su drama. Ya la tiene por una dramática y controladora. ¡Guau! ¿Tienes el mismo concepto de Anabel que yo tengo de ti? Esto es amor, ¿eh? A lo mejor estoy enamorado de Julen y no lo sé. Porque como me voy enamorando de todos los maridos de Anabel Pantoja. Quizás. Mira. Dos de dos. Bueno. Aquí viene lo bueno. Aquí viene mi niña. Aquí viene mi desi. Antes de pasar. Por si a alguien le interesa la foto de Omar. Sale guapo en la foto, ¿eh? Se va a dar un aire a Suso Álvarez. Y dice. Desi afirmó que vosotros dos ya mantuvisteis relaciones sexuales en el hotel. Pásale rápido la página. En la preconvivencia. Se descojona él solo y dice. Es tremenda. Y ya está. Y lo deja en el aire. No dice nada más. Insiste. Pero desi es muy amiga de Anabel. Y él dice. Por eso flipo. Sabe que es mentira. Quiere un poco de protagonismo. Desi no le hace falta protagonismo. Porque desi es una de las pocas concursantes de esta edición que ha brillado por luz propia. Dice. Anabel y tú todavía no habéis hecho el amor. Y hace. ¡No! Pero además entre exclamación como diciendo. ¡Ay, por favor! Yo primero casado, ¿eh? ¡Ay, el locuelo! ¿Qué habrás hecho esos siete años? Malévolo, maquiavélico, divoroso. Sodomita. ¿Te imaginas? Dice. Se ha hablado mucho de tu falta de pasión. Y él ha dicho. Siempre he sido más frío y he querido hacer las cosas poco a poco. Y es verdad que yo he tenido algún... Me toca abanicar. Yo he tenido algún novia de Cuba, ¿no? Y tengo que decir que son... Tienen como fama de muy melosos y tal. Pero son un poco más fríos. Son más pasionales. Le ponen más empeño en... Yo acabo contando mi vida. Si esto es para contar la de Julen. Bueno. Que la gama son más pasionales que fuera de ella. Aunque este, después del vídeo que vi, ni hay dentro ni fuera. Dice. ¿Cuándo surge tu pasión por Anabel? Y él. Desde el primer día de concurso hemos estado durmiendo juntos, abrazados. Pero si dormiste has abrazado a Mariana también. Que se ha comentado y tú no lo has negado. Que dormías abrazado a todo el mundo. Me tocaba a mí el turno de cucharita. Y justo ese día me tocó grabación. Ay, en fin. Dice. Desde el principio os atraía ahí. Y él. Desde el día uno. Joder. Se enamora nada más. Pero no dices que estabas dejando de lado la superficialidad. Y sin que saber quién es. Ni quién es su tía ni nada. Nada más verla te enamoraste. Pero no eres superficial. Entonces, ¿qué te entró de Anabel? Que se cabreó porque Rubén se había acabado los canelones en el buffet de la preconvivencia. Que no lo entiendo. Es muy contradictorio este chaval, ¿eh? Otra. Veíamos que ella se moría por ti y tú menos. Jolín. Bien de caña le están dando al chaval a la entrevista. Ni yo hubiera sido tan cruel. Pero bueno. Eso sí. Estoy viendo la foto. Y espero que hayas aprovechado el dinero de la exclusiva en una buena pedicura. Que hay que cuidarlo. Que a veces nos olvidamos de ellos porque no les prestamos atención. Porque nos pilla muy lejos de los genitales. Pero es una zona muy bonita. Muy erótica. Y hay que cuidarla, ¿eh? También te digo. Él dijo. Eso fue durante las dos o tres primeras semanas. Siempre le decía de ir paso a paso. Pero Anabel es muy caliente. Jesús. Pero madre del amor hermoso. Pero si habla peor el de Anabel que yo. Aunque para mí no es nada malo caliente. Para ustedes. ¿Cómo les suena? En el contexto que Yulen lo ha usado. Le dice. ¿Cómo llevas las comparaciones con Omar? Si es que físicamente y todo se dan hasta un aire. Y él dice. Anabel solo me ha dicho cosas buenas de Omar. Me dijo que era clavado a él. Me enseñó una foto y flipé. Mira, yo te digo una cosa. Primero. ¿Dónde te enseñó Anabel una foto de Omar? Importantísimo. La lleva en el bolso. La lleva entre el escote. Y segundo. A mí. Estoy conociendo a una persona. Y me dice que soy clavadita a su ex. Al cual la ha dejado. Y encima me restregué una foto por la cara. Y la mando a la mierda. Pero así de claro. Empieza las cosas turbias. Dice. ¿Tuviste celos de Omar cuando Anabel te escribió su carta de amor? Y él. No. No tenía celos. La carta es muy bonita. Me tocó mucho. Le cambió la cara cuando se enteró de que Anuar la había leído delante de las cámaras. No lo entendí. Estaba preocupado. Aún no nos habíamos liado. Y me quedó un poco frío. No me había gustado su reacción. Me estaba pillando mucho. Me explicó que sus palabras podrían haber molestado a terceras personas. Esa persona se llama Omar Sánchez y es un pedazo de tío de aquí a Lima. Y no lo digo por molestar a Yulen ni nada de esto. Pero si alguien que está viendo este video tiene contacto con Omar Sánchez. Y va a decir Omar Suárez. Y creo que Omar Suárez es un reportero de Sálvame. Sabe que es un tío súper noble. Yo ya me he informado. Porque aquí nos conocemos todos. Él no me conoce a mí. Pero yo sí lo conozco a él. Lo he visto dos veces ya. A Omar Sánchez. Le queda el mono ese que se ponen los surferos. Esto lo que los devela. Esto lo que quiera que haga. Es que yo no sé ni qué nombre tiene. Madre mía. Si ustedes vieran a Omar Sánchez en persona. Dirían que qué bombón. Es que de verdad. Ustedes lo ven en supervivientes y tal. Que no tiene nada que ver. Es un chaval guapo. Atractivo. Noble. Buena gente. Con sus colegas del barrio de toda la vida. Con los que se ha criado. Saludando a la gente del pueblo. Aunque no se sepa su nombre. Porque es del pueblo. Un chaval llano. De los que nos gusta a nosotros. Coño. En fin. Vamos a seguir por aquí. ¿Tenías miedo? Y él dice. Tenía miedo por ella. Porque no se entendería afuera. Y pensase en que yo podría ser algo pasajero. Lo seguimos pensando. En la carta me decía que me quería. Esas palabras me cuesta mucho decirlas. Eso sí que lo puedo entender. También te digo. Decir te quiero así en un mes o en dos meses. Por muy intensa que sea. Yo tarde por lo menos seis meses. En decir no te quiero. Dije que me había molestado que después de todo estuviese pensando en lo de fuera. Ese fue nuestro momento más crítico. Bueno. Tuviste celos de Omar. Y esto no lo preguntan. Se exclama la entrevistadora. Dice. Rectifico. No soy tan celoso como Anabel. Hombre. Y ahora celosa. Controladora. Mira de verdad. No te falta decir. Cabrona. Sabes lo que te digo. Madre mía. Te estás quedando a gusto. A que hacen por lo menos 60 grados. Que las fotos son muy sexys. Las cosas como son. Dice. Eres más celoso de lo que creías. Y él. Quizás. Se queda tan tranquilo el chaval. Quizás. ¿Estas respuestas tan largas? ¿Las hiciste por escrito? Pregunto. Seguimos. La reacción de Anabel tuvo que dejarte tranquilo. Y él dijo. Sí. Me dijo que lo de fuera se había acabado. Y que nunca se habías puesto tanto al público por una relación. Y le dicen. Omar también considera que has utilizado a Anabel. A lo que Julen responde. Es libre de opinar lo que quiera. Ahora le están preguntando. Te sorprende su crítica. Hablando de Omar Sánchez. Y dice. No. Es humano y entendible. Vienen de una relación muy reciente. No estoy molesto con el no. Solo faltaba. Es que ella también. Si quieres Omar. Omar Sánchez. Escribe una carta de perdón. Omar Sánchez. Me recuerda a esa mujer. Y empezaba. Pedro Sánchez. La caña. Y yo en casa de Omar. Omar exijo una carta de perdón a Julen. ¿Por qué? Porque existe. Y porque tienes sentimientos. Y porque hemos sido muy crueles con él. Ay. Mira. De verdad. En serio. A mí es que esta gente que cobra un pastón por salir en estas revistas. No me da ningún tipo de pena. Por cierto. En estas fotos sale muy guapo. A cosas como son. Yo no voy a tapar el sol con un dedo. Sale muy. Muy atractivo. Bien. ¿Crees que ha arremetido contra ti por celos o por desamor? Siguen hablando de Omar Sánchez. Dicen. No. Cuando conozca la verdad se alegrará por Anabel. Claro que sí. Claro que sí. Ya conoce la verdad. Y se está cagando en todo un panteón entero. Pero bueno. ¿Qué sientes al ver el vídeo de la ya mítica Pantopaja? Que conste que lo de Pantopaja lo pone aquí literalmente. Y que no me lo he inventado yo. No me vengan a mí luego con chorradas de que. Que hay Alejandro que es feo. Si hubiera sido al revés. No, no, no. Lo dice la propia revista. Y él dice. No sé dónde meterme. Hombre. Estabas debajo del saco. Ya sabías perfectamente dónde estabas metido. Me arrepiento. No sé ni qué decirte. Me da mucho pudor y vergüenza. Ya pedí perdón a mi familia. Mis padres no me han dicho nada. Si pudiera volver para atrás no lo haría. Quién lo viera. Toda la familia cenando. En plan. No, Julen. Qué guay tenerte aquí de nuevo en casa. Ya estábamos deseando que viniera. Todo el mundo así sentado. En plan leyendo. El marca. El padre. Todo tranquilo. Y él. Mira que les pido perdón por haberme dejado hacer una paja. Así como algo casual. ¿Sabes? En plan. La prima de. No. Yo no me loco a la familia. Esto es un suponer. Me estoy inventando. Es una familia ficticia. La prima de cinco años ahí. Con sus coletas en forma de bobo esponja y tal. Y el otro. Les pido perdón porque hayan visto como me hacen una gallola. Quiero pedir perdón a toda la familia presente. A los que no están tan bien. Quiero decir que no volveré a dejarme hacer una paja. Por favor. O sea. Pedir perdón por ser humano. Y tener deseos sexuales. Anda, anda. Mejor no pidieras perdón al público por haberte tenido que aguantar. Bueno. Ay. Siguen. Se te achacó que fuese ella la que te dio placer. Dice. Los que mandan son la pasión y los sentimientos. Y son irrefrenables. Claro que sí. Hombre. Vamos a ver. Lo que se te ha achacado no es que te hicieran una gallola. Es que tú ni siquiera pusieras ímpetu en hacerle aunque fuera un dedillo a la chavala. Que es que. Es que. Este tipo de sexo es muy falocéntrico. Es decir. Es muy. Al placer a la cuca. Y no. Chico. Ella también estaba. Anabel. Estaba muy. Muy. Muy hot. Porque lo ha reconocido ella misma. Y no te costaba nada hacer así. A no ser que seas de esos heteros. Porque yo lo sé por mis amigas. No por mi experiencia propia. Obviamente. Pero de esos heteros que tocan el clítoris como si fuera una guitarra española. ¿Sabes lo que te digo? Pero chico. Podrías haber puesto un poco más de pasión. Acariciarla. Besarla. Acostarla a tu lado. En vez de que estuviera ahí adelante y que se escuchara. ¿Sabes lo que te digo? Podría haber sido algo un poco más bonito. Que a ver. Que al fin y al cabo es una gallola. Pero de una gallola puede salir algo mágico. Depende de donde se caiga. ¡Uy! Este día. Es que de verdad. Tengo que poner los vídeos para más de 18 años. Ay. Más preguntas. Más preguntas. Ahí quedan poquitas ya. Vamos. ¿Sabías que os grababan? Y él. No. Al final Anabel miró a la cámara porque se dio cuenta. Pero ya no pudimos hacer nada. Nos pillaron. ¡Ups! Nos ha pillado en la cámara. Y no se escuchan los pasos tampoco de nadie caminando. ¿Qué pensabas que era? ¿El Yeti? Pregunto. ¿El Yeti más de la montaña que de la playa? Pero bueno. Y dice. ¿Os agobiaste? Y él. No. Ya había pasado. ¿Te arrepientes? Pero bueno. Sí, claro. Ya después de correrte ya es en plan. Mira, me arrepiento. Eso es como los infieles. En plan. Oh, sí. Durante el acto. Oh, sí. Corré. Como mozito. Luego cuando terminan. Ay. ¿Por qué he hecho esto? Hasta que se le vuelven a rellenar los depósitos. ¿Sabes lo que te digo? Arrepentimiento. ¿De qué? Te ha llevado el mayor placer de tu vida. Y a cambio de nada. Vuelvo y recalco. En fin. Tu padre te habló con dureza al volver. No es una pregunta. Lo está firmando la reportera o el reportera. ¿Eres reportero o reportera? Carmela y Seguirre. Carmela, cariño. Un besito. Lo has hecho muy bien. Dice. Él no es así. El tono y la voz con la que se expresó hasta a mí me chocó. Se me cambió la cara. Eso es cierto. Al Julen se le cortó el rollo en su cumpleaños. Luego me dijo que estaba muy nervioso y sobrepasado. Me explicó con lágrimas en los ojos que habían sido unos meses muy duros. En los que he tenido que ver cómo han machacado a mi madre, a mi prima, a mí. ¿A que tu prima? Ah. Vale, claro. La prima de Julen fue a defender la plata. Uy, pues yo de la prima nunca he hablado. Y de la madre he comentado por lo que ha dicho en un programa de televisión. Pero, ¿qué se refiere a que la gente en las redes sociales va a insultar? Ay, por favor, no hagan eso. No vayan a las redes sociales de esta gente a insultarlos ni nada de eso. Porque si ustedes comentan en este vídeo, él no está obligado a ver este vídeo. Ni a leer los comentarios. Pero sí, se los he dicho 20.000 veces. Si tú le comentas a este chaval en sus redes sociales que se está aprovechando a Anabel, pues lo va a leer. Y eso, pues aunque sea verdad, porque es lo que yo pienso, pues puede doler y puede pasar factura a la salud mental. Desahóganse en sus perfiles de Twitter. O sea, pero siempre con un mínimo de respeto y sin caer en la difamación. Pero vamos, que por pensar que no te crees la pareja no estás difamando. Simplemente estás dando tu opinión de una relación que se ha gestado de manera pública. Vuelvo y recalco esto. A ver, ¿qué sigo? Se ha liado porque tu padre se presentó en el aeropuerto cuando llegaste. ¿Qué te dijo al oído? Ay, Carmele, pero tú estás al día de todo, ¿eh, chica? Esta tiene que ser amiga mía. Y dijo, fue un segundo, me dijo, feliz cumpleaños. Él quería ser el primero en felicitarme. Yo estaba muy rayado con mi padre porque yo no sabía si estaba orgulloso o no. Ah, que sí, muchachos, un padre al final es un padre. No has hecho tal. Que tampoco veo yo que haya hecho nada tan malo. Participar en Supervivientes, dejarse hacer una paja, enamorarse de la sobrina de una folclórica. Que vamos a ver que no ha prendido fuego a un autobús lleno de monjitas que estaban llevando a unos niños de excursión al campo. Que ha vivido un reality como lo han vivido 800 mil millones de personas. Que tampoco te fustigues de esa manera, ¿verdad? Orgulloso de mí. Orgulloso estará de tus logros deportivos y tus cosas, pero tu vida privada es tuya. Aunque esto no es privado, también te digo. Bueno, se cuestiona a tus padres. Y él dice, a la gente le encanta hacer daño y hacer sangre. Hombre, a ver, yo si veo una caspita, empiezo a ir a raspar, a raspar hasta que saco todo. Pero si no te refieres a eso, pues a lo mejor lo que nos gusta a la gente es opinar de lo que vemos en la tele, sinceramente. ¿Qué es lo que más te gusta de Annabelle? ¡Ay, esto me interesa! Dice, aunque esté destrozada por dentro, siempre piensa más en ti que en ella misma. Mira, esto es cierto. Porque ayer confesó que te daba la mayor ración de comida a ti antes de acusar a Borbón de hacerlo él. ¿Sabes lo que te digo? O sea, le estaba criticando a Borbón porque él cogía el cacho más grande, pero luego va y te reconoce. Con dos o varios que a ti te daba más comida de la de ella. Y que ella dio más por ti que tú por ella, eso está demostradísimo, sobre todo cuando no le dejaste ganar ni una sola prueba. Así que nada, sigo por aquí. Es muy cariñosa y protectora, tiene mucha empatía. No, la verdad es que a Annabelle en eso sí que hay que reconocer que es súper prote... Cuando le cae bien a alguien, cuando le cae mal a alguien lo destroza y lo deja sin vida. A ver, metafóricamente hablando. Pero cuando tiene a su gente la protege a muerte. Es una cosa que siempre me ha gustado mucho de Annabelle. ¿Y si te gusta que Annabelle tenga ese carácter? ¿Tenga carácter? Sí, ella es fuego. Cuando Annabelle está muy arriba le pido que se calme y ella lo entiende. Bueno, pues espero que eso sea ahora porque es el principio. Pero si la niña se viene arriba, usted se calla y lo asimila. Aquí dice que... Dice que le da seguridad. Sí, Annabelle desconfía de sí misma y es muy insegura. Necesitas ese abrazo que le haga entender que puede hacer cualquier cosa. Ya, pero es que una persona fría no le puede dar ese abrazo que la reconforte. Tú mismo te estás contradiciendo. O eres frío o le vas a dar ese abrazo. Qué bonitas manos tiene Yule, en verdad. Ahora que las estoy mirando ahí. Está bien. ¿Dónde me he quedado? Aquí. ¿Qué te parece cuando dice que quiere ser madre en dos o tres años? Y él dice, entré en pánico. Me enteré hace poco. Risas, entre paréntesis. Dice que quiere. Joder, hijo, bien hablaste. Bien, te habrán tenido que pagar. Dice que quiere que el niño tenga acento andaluz. Me quedé en shock por el acento andaluz. Pues bien bonito que es. Todavía no habíamos salido de la isla y ya estaba pensando en tener un bebé. Supongo que lo habrá dicho en broma. Bueno. Esta es la última foto del reportaje. Ay, no. Esta no es Yule. Es esta. Muy sexy también. Muy exuberante. Pero bueno. ¿Te lo plantearías todo con Annabelle? Le pregunta Carmele. Dice, quiero tener una familia. Annabelle y yo tenemos que dar muchos pasos y conocernos mucho más todavía. Bueno, esta respuesta me ha gustado. Y Carmele insiste. ¿No lo descartas? Dice, no. Es maravillosa. Te está preguntando que si no descartas tener un hijo. Y tú que es maravillosa ella. Pero es que el niño también tendrá que ser maravilloso. Bueno, los niños nunca saben cómo te van a salir. Pero bueno. Y le dice Carmele. ¿Y lo de casarte? Y él con lo que le pasó el año pasado. Supongo que Annabelle no estará pensando justo en casarse. Risa. Yo también me descojono por esta pregunta. ¿Viviréis juntos? Y él sí. Vamos a empezar una nueva vida juntos en Madrid. ¿Y en Madrid puedes entrenar, Julen? Bueno, seguramente sí. Habrá federación allí. ¿Estás ya buscando casa? Y dice, voy a esperar a que salga para mirar tranquilo. Hombre, sí. Ya la cagaste haciendo una exclusiva. Que no. La chiquita esta. No tiene culpa. Ya te has marcado una exclusiva sin ella. Al menos espera para ir a pillar el piso. ¿Sabes lo que te digo? Luego haces como Sandra y Tom que salían de la inmobiliaria. En fin. Dice. ¿Por qué crees que vuestros detractores desconfían tanto de que Annabelle pueda ser una buena pareja para un deportista de élite? Aquí me ama encima la culpa. Porque esto sí que es lo que he pensado yo y he expresado en los vídeos. Dice, no lo entiendo. Supongo que es porque ella es muy controladora. Le tuve que explicar que mi vida era dedicarme a los circuitos internacionales. Y ella me dijo que no había ningún problema. Me explicó que se tuvo que ir a Canarias por su exnovio. Y lo apoyó en todo momento. Quiere venir a verme a los Juegos Olímpicos. Hombre, si me invita a apoyar hasta yo. Quien te dice que no ir a ver unas olimpiadas. Y ve cómo entra la antorcha. Y que cante las Spice Girls. ¿Sabes lo que te digo? Yo también voy a las olimpiadas. Pero no porque te apoya a ti. Sino porque apoyo el espectáculo. Dice. ¿Tu madre y Annabelle se parecen en el carácter? Es una pregunta. Dice. No lo he pensado. Las broncas me las echan igual. Hijo mío. Que eres un niño. Que te dan ganas de decirle cuatro cositas. Las cosas como son. La verdad es que la pobre Arely. Bastante paciencia le ha echado el asunto. También te digo. ¿Algún defecto que tenga Annabelle? Y dice. Es muy controladora. Tócate los cojones manolete. Que le está dando la razón a Kiko Matamoro. Y él en lugar de prevenir esto. Porque cuando salgan van a ver a Annabelle. Como Kiko la llama controladora. Y ella se lea a esta entrevista. Va a ser así. Y te digo yo que la tarta esa de queso tan buena. Que te iba a llevar a comer. Te la va a meter por el agujero del pito. Pero te lo digo para que vayas. Para que vayas ya dilatando la uretra. ¿Sabes lo que te digo? En fin. Y dice. Oye. ¿Y eso cómo lo lleva? Se refiere al defecto a Annabelle. Dice. Bien a secas. Es asumible. También le gusta ser muy mandona. Y lo llevo bien. Sí. Annabelle es muy mandona. Más que mandona. Le gusta llevar la voz cantante. Pero también. Esto. Esto se da mucho en una pareja. Hay uno como que es más de llevar la iniciativa que otro. Y eso no tiene que ser excesivamente malo. Dice. ¿Hay algo que lleves peor? Dice. Cuando Annabelle exagera o dramatiza. Pero que le quieres quitar a Annabelle su esencia. Si Annabelle no exagera ni dramatiza. No es Annabelle. Pantoja. Ni siquiera es una pantoja. No le cambies eso a Annabelle. Porque de verdad. Te tacho. Es que te tacho. De verdad. ¿Por qué no? Yo necesito que esta mujer sea dramática. Dice. Así es ella. Y tú quieres a una persona con sus cosas buenas y sus defectos. Muy bien. Yo también tengo los míos. ¡Uh! Pero eso no hay reportaje. O sea. Le vas a clisar el de Victoria Federica en bikini. ¿Sabes lo que te digo? Si empezamos a hablar de tus defectos. Al menos los que hemos visto públicamente. Bueno. Dice. Tu padre te dijo que tendrías que volver a entrenar al día siguiente. ¿Eras figurado? Y dice. Sí. La temporada de Grima empieza en octubre. Y en dos semanas empezaré a entrenar para estar en forma física. Hombre. Claro. La perdió en superviviente. Porque estar todo el día en una esterilla. Tampoco podrías haber hecho un poquito también de deporte y tal. Para no perder un poco la forma. Pero bueno. Se lo tomo como una vacaciones pagada. Dice. Empezaré a entrenar para estar en forma física. Luego tendré que dedicarme a la técnica. Las competiciones nacionales empiezan que no vayan. Me lo decían. Blah, blah, blah. No nos interesa la Grima. Aquí somos más de natación sincronizada. Cariño. ¿Se puede vivir solo de la Grima? No voy a leer todavía la respuesta. Pero es muy injusto que los deportes no estén todos al mismo nivel. Y que hay algunos que se paguen mejor que otros. Y sobre todo cuando hay diferencias de sueldos por sexo. Ahí lo dejo. A ver qué ha dicho. Dice. Es muy complicado. ¿Ves lo que te digo? Antes de Supervivientes recibí ayuda de un proyecto para entrar entre los 12 mejores del mundo. Ah, vale. Si estaba entre los 12 mejores del mundo. Entraba en un programa de beca que era el que... Ya les dije yo que la Grima era cara. Que yo esos floretes, esos floroncios, como se llaman, que he visto, los he buscado por internet y todo para hacer vídeo. Que eso vale una barbaridad. Y las más caras esas que parecen los del juego del calamar. Que esta gente se gasta mucha pasta. Esto no es deporte para cualquier. Y esto lo voy a practicar pues mira. Con la pajita de la jarra de flamenco y yo que sé. En la cara me pondré la mano porque es un deporte caro. Dice. Mil o mil euros. Perdón. La beca es en torno a los mil o mil cien euros. Ahora estoy en la universidad en el segundo año de ciencias de la actividad física y del deporte. Es decir, educación física de toda la vida. Estoy becado también. Bueno, eso que es buen estudiante. En los años que no he cobrado he tenido que trabajar poniendo copas o siendo DJ. Esto me gusta. Esto me gusta. Que sepa lo que cuesta el dinerito y que sepa lo que ganarse. Lo que me gusta es que está estudiando también. Pero lo que ahora entiendo es la actitud del padre. El chaval está estudiando. Se está sacando una carrera universitaria. Es campeón de Grima. De España. Y no sé si de Europa. Creo que de España solamente, ¿no? Y de repente el padre ve que se empieza a enamorar de una persona mediática. Que solo vive de Sálvame, de cosas así. Que yo preferiría vivir de Sálvame y de cosas así. Porque también, pues es un trabajo estable en alguna manera. Porque cierran un programa y abren otro. Y si eres un personaje carismático e interesa, siempre vas a tener trabajo. Pero claro, tendrá miedo de que el chaval eche todo a la mierda. Porque de repente, mira, me están pagando no sé cuánto los de Shane por anunciar unas playeras. Que qué bonita ropa hay en Shane. Me ha animado a hacer mi primer pedido, ¿eh? No sé cuánto tardará. Pero oye, que yo no sabía que tal. Me animó, me animaron mis amigas. Dice, pídate algo por Shane. Verás tú. Me he pedido una gorra y me he pedido yo un pantaloncillo corto. Ahora me llegará cuando termine el verano. Pero como aquí en Canarias ya ves tú. En fin. Dice, ¿por qué escogiste la grima? Ahí estás, preguntas de verdad. Dice, mi padre es entrenador. Al principio no me gustaba nada. Lo odiaba y acababa llorando porque todos los niños se reían de mí. No entendía qué era eso de la grima. Pues mira, grima es lo que me da cuando intentas decirme que tu relación con Anabel es amor puro y duro. Pero la grima, yo tampoco sabía lo que era hasta hace unos años. Así que tampoco me la voy a dar de listo. Pero esto suele pasar mucho. No suele pasar mucho que los de los que siempre se rían al final son los que llegan más arriba. Y los que se reían de los niños pues acaban en un banco de un parque ahí comiendo pipas y viendo la vida pasar. Y el niño del que se reían consigue ser campeón de España. ¿Ves tú? Mira, no, lo que tiene bueno Julen yo se lo digo. Las manos. Las tiene bonitas. Dice, ¿qué es lo que más te ha dolido de lo que se ha dicho? Y dice, le ataca a mi familia. Hombre, eso lo puedo entender. Todos tenemos familia. Y, ay, por favor, ¿cómo vas a terminar una entrevista? Sí, Carmele. Y va y dice, atento, dice, pide un deseo. Pero esto qué, la hora del oráculo. Iba y dice Julen, que la niña gane el concurso. Es la que más ha dado de todo. También que fuera no cambie nada entre nosotros. Mira, lo segundo te lo compro. Pero ahora te digo yo una cosa. Que la niña gane el concurso por haber existido. Ay, feliz Navidad a todos de parte del pequeño Tiny Team. Ay, me han dado a tomar por culo mi revista lecturas que me ha costado dos setenta. En la revista vienen cosas más interesantes. Mira, aquí estaba una foto súper... Mira, mira cómo está el Andrés Belencoso. Cómo está pasando el veranito el Andrés Belencoso. Madre del amor hermoso. Ay, nunca mejor dicho. También, si te la quieres comprar, las infantas. Guapísimas, las dos. Soy muy fan de estas niñas, ¿eh? Luego por aquí viene la madre que ha superado... Bueno, primero viene la prima, la tía, la sobrina. No sé lo que será Victoria Federica posando en bikini. También, si a alguien le interesa. Le voy a dar un vistazo así rápido por si les interesa comprarla. Todavía está en el kiosco. Leticia que ha reaparecido después de la... ¿Saben qué tuvo el bichete? Mira, pues también viene lo de Leticia. Y esto me lo he leído y me he quedado con la boca abierta que es lo de Ana María Aldón. Si quieren vídeo de Ana María Aldón pídalo en la caja de comentarios si has llegado aquí. Y te lo hago. Qué casualidad también que en un artículo donde Ana María Aldón cuenta de que Ortega Cano no le ha puesto las cosas muy fáciles... Está guapísima, ¿eh? Justo detrás de que Ana María Aldón diga todas estas cosas... ¿Vale? Ojito. Viene un artículo de Rocío Carrasco hablando de lo de Ortega Cano. Con lo cual quiere decir que es posible que Ortega Cano no sea el santo que nos intentan vender. Vamos, digo yo. No, está todo el mundo equivocado. Todo el mundo es malo. Luego viene Bustamante Feliz con Yana en la boda de su hermano. Jolín, con el hermano de Bustamante. Pero si es más guapo que el hermano. Bueno, pero ya está casado. Chicas, ya ha sido pillado. Y eso, pues si es más guapo que el hermano. Qué pena que no canta igual seguramente. Pues eso, viene la boda. Por aquí tenemos el posado veraniego de Kiko Jiménez alias El Peluso y Sofía Suezcum. Que de verdad, yo no daba un duro por esta pareja y siguen ahí dándolo todo. Una información por si tienes diarrea, dolor abdominal o gases. Que no entiendo por qué ponen esto aquí en medio. Este hombre, ¿quién es? ¿No es Ale González? Efectivamente. Ale González y María Pedraza. Bueno, pues están viviendo su amor también. Es las fotos de playa en junio y julio. Todas las fotos son así. Tamara Falcó también ha hablado en la revista Lectura. Me encanta, guapísima. Uy, lo de Sonsoles. Si quieren vídeo también de lo que ha pasado con Sonsoles, Onega. Y cómo le han hecho boicot sus propios compañeros de Mediaset por haberse cambiado de cadena. Les hago eso. Ay, María del Monte y su salida del armario. Guapa. Mira, de verdad, qué reina, qué diosa. Uy, Terelu. Caído al Gay Pride y a la boda de quién? De Kike. ¿Qué coño es Kike ahora? Ah, este no es Kike Calleja. El de Sálvame o el de no sé dónde. Sí, Kike Calleja y Raquel Abad de Luna de Miel en Nueva York. Y Paititi. Taiti. Bueno, mira qué pareja de guapos. Yo siempre había pensado que este hombre era de los míos. Aunque también lo pensé de Borja Thyssen y mira. Ay, mira también Pampadilla que cumple un año de enamorada con su nuevo amor. Le deseo todo lo mejor a Pampadilla. Que no coincidimos en nuestras opiniones. Pero una cosa no quita la otra. Jorge Javier dice, no quiero perderme la final de temporada pero quizás no tenga voz. Pero ya ha confirmado una foto que se sacó con Rocío Carrasco que fue a verle a su casa. Que va a estar en la final de Supervivientes. Que la va a presentar. Así que bien. Y aquí sale con su madre. Aquí sale una noticia súper trágica del cumpleaños de Freudland. Que hubo un tiroteo y todo. Una fiesta maravilla. Eso no tal. El hijo de William Levy. Hombre, teniendo este padre, hijo de mi vida. Mira, coño, así salgo guapo hasta yo. No te jode. Aunque la genética es un poco caprichosa. Yo no quiero ser cruel porque luego se me cataloga de cruel. Pero Jennifer Lopez y su descendencia no se parecen mucho. Uy, mira. Camila Parker se me juzgó y criticó durante mucho tiempo. Ya, cariño. Pero es que yo soy Team Lady Di. Y siempre lo seré. Bueno. Ahí te iba a decir. Ay, mira. El príncipe Carlos con Carolina Sobe. Pero no. Es un carnaval. Perdón. Ah, Ivana Trump que falleció porque se cayó por las escaleras. También viene. Más cosas de la monarquía. Ay, a mí me encantaría tener un canal de YouTube hablando de monarquía. De verdad. Los chismes. Los cotillos de las familias reales. Pero esos vídeos no me los ve ni Dios. Pero bueno. Ay, David Broncano. Y Silvia Alonso de Rocha en Pasión. O Iv Broncano. Pues también pensé que era de los míos. No me pregunten por qué. Ana de Armas. Muy guapa. Y luego nada. Proteger los ojos del sol. Y las cosas estas de tal mierda. Pues vienen muy completitas las lecturas de esta semana. No me las suelo comprar. ¿Verdad? ¿Cómo me las voy a empezar a comprar? Ahora en verano ya hacemos vídeos una vez en semana. Leyéndola aquí junto. ¿Verdad? El vídeo ha quedado larguísimo. Me van a matar. Pero espero que les haya gustado. Pues eso ha sido todo. Señores y señores. Cuéntenme sus experiencias. Cuéntenme sus opiniones sobre lo que ha dicho Omar. Es que por Dios. Es que es igual. Yo tú es. Eres igual que Omar. Que lo que ha dicho Yulen de la guerra. Yulen de la guerra. Dios mío. Lo que ha dicho Yulen. ¿Qué les parece? Díganme si quieren vídeo de lo de Ana María Aldón. De lo de Son Soles Honega. Y de qué más temas se los he propuesto. Bueno. En general. De lo que les he enseñado. Si quieren un vídeo aparte. Este fin de semana. Les grabo un par de vídeos. Depende de lo que lea los comentarios. Y si hay buena acogida de este vídeo. Y todo el rollo. Eso ha sido todo de momento. Señores y señores. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así déjamelo saber con un buen like. Suscríbete. Compártelo. Pero lo más importante. Fundamental y especial que puedes hacer por mí. Es cuidarte para ver mi siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.